Y la temática es pisada, pisada, ok, la temática es pisada. ¿Qué te pasa? Vengo constante, no puedes hacerlo si lo mío suena un poco extravagante. La temática es pisada, hola enanito, nunca se va a comparar con un gigante. Pero hermano que en una se destella, a veces parada y rapea hasta las huevas. Tú has dejado mucho en el camino, pero sigues el camino donde están mis huellas. ¿Dónde están tus huellas? Pero ni siquiera yo la he visto, porque no tienes el mecanismo. Nos damos cuenta que puedes entretener, hablamos de pisadas como tu ex. No lo puedo ni siquiera entretener y entrever no puedo creer. No se trata de pisada por lo que yo calzo, se trata de pisada hasta marcar el paso. No hables de ex porque en una la reparto y lastimosamente yo estoy en un pie en cuartos. ¿Cómo lo comparto? Si como viene con estilo yo lo parto. Si hablamos de pasada mi hermanito al rimar, yo tengo tantos caminos que has querido llegar. Lastimosamente me han tenido que donkear, que lo has pisado, que he dejado, tú lo has tenido que alcanzar. Vamos. Yo nunca lo he alcanzado, mano. Yo siempre he seguido caminando. He seguido me estimando el mismo bando. He caminado tanto que ya no encuentro como lo recalco. Solamente lo hago tan bueno. Solamente le meto todo ese poder y ese terreno. Las pisadas, mamá huevo. Si no entendiste las pisadas, ya no sigas el potrero. Vamos. Pero nadie te escuchó. Lastimosamente los pies que tú tienes, nadie los tomó. Pero algo le olvidó. Y María Magdalena a los pies ya besó de Dios. Vamos. ¿Cómo viene que te suena? Yo en todo el mano te corta y te cangrena. Qué patético. Tus pies son muy bonitos. Lástima, diabético. Pero imagínate que es muy bueno. Uso las referencias con bastante concepto. Pero no lo que quiero. Mis pisadas son chiquitas. Pero tus pisadas ni siquiera dan relleno. Tan que relleno. Que es lo que quiero. Pero el rapero no es argumento. Ya que la caminata termina siendo muy larga. Cuando los pies del chiquito nunca resbala. Pero ¿qué pasa si no eres tan grandioso? Estás enfrentado con el estilo más coloso. ¡Vamoso! Sería pie grande, ¿sabes por qué? No por lo raro, por lo misterioso. Se ha quedado en el pozo. No puede ganarme mi hermano si es que viene con la rima. Saco adrenalina. Tranquilo donde dejan las pisadas. Tranquilo donde camina. ¡Vamos! Supamente sabe que es un par. Pero este rapero casi yo lo puedo matar. Es un gigante. Es lo que puede recalcar. Tú eres un gigante. Y yo me llamo Jack. Vamos, una más. Sé lo que puede entender la prosa. Última. Porque el rapero nunca tiene rima valiosa. Si hablamos del andengro con otra cosa. Nos damos cuenta que el rapero nunca camina dentro baldosa. ¡Tiempo! Señores, fuerte la palma, fuerte la bulla, fuerte la palma, fuerte la bulla, fuerte la palma, fuerte la bulla. Fuerte la palma, fuerte la bulla, fuerte la bulla. Si viene el 4x4, arranca para Day y contesta Jump Top. La tienes, ya han dicho. ¿Qué pasó? ¿Estás preocupado? ¡Balos en el aire! ¡Balos en el aire! ¡Balos en el aire! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, let's go! Dejamos con Jump Top, el que tiene a Tombo. El que tiene ideas, pero nunca prolonga. Porque esto es un Jump Top que no me corta. Ya que eres un rap de morbo con mucha mota. Pero hermano, cuando hablan morbo, claro que cantaña. Porque mi hermanito, tú has hablado las patrañas. Este ha metido ya la cizaña. Se pone a bailar. Los B-Boys vienen mañana. Pero mañana, hoy día, estamos en la tallina. En días que casi no nos motivan. En días, en días, en días, de manera consecutiva. En días donde te conviertes en suicidio. Pero hermano, que es rimado. Nadie me entendió. Por favor, deja de hacer un locolón. Porque como residente eres Bobolón. Porque escribe los temas, pero nunca una canción. Vamos. No me hablemos como residente Bobolón. No me hables como otro. Hábleme como John Top. Por favor, dame puntos. Hasta dame argumentación. Pero hermano, ¿qué le pasa en el freestyle? Entonces habla como Andrés y no como Paradise. Porque si la clave en el freestyle, me siento un demonio dominando todo el Paradise. Todo el Paradise, pero soy paradisiaco. Un poco maniático dentro de los ámbitos. Por eso amplio mi campo semántico. Para moverte tan tarado y verte maniático. Pero hermano, ¿qué? Hazle para San Rizo. Porque se ve que como yo nunca improviso. A ese ya lo localizo. Los malos también son buenos. Y Dabura se fue al paraíso. Es un paraíso, pero yo nunca lo quiero. Pero mi paraíso es tan grande que se volvió mi terreno. Eso es lo que puedo hacer. No creo que me va a ganar la seguridad de Willy Rey. Último. Pero hermano, este es un atonde. Y el Cholaca y que reparto no era de Willy Wonka. Vamos. Que lo quieres ser sencillo. Hola mi cuevita, te ha faltado tu carrillo. ¡Bien! ¡Po, po, 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 po! ¡Bien! No escuches tu carrillo, Tarapoto. Fuerte la palma para estas dos veces del freestyle. Dale, fuerte la bulla, fuerte la palma, fuerte la bulla, fuerte la bulla, fuerte la bulla, fuerte la palma. Señores de jurados, rápidamente Kenzi pasa a la otra esquina a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva John Tom. Fuerte la palma para Paradise, men. Gracias, gente. Fuerte la palma para esta joyita de Tarapoto. Fuerte la bulla. Paradise, men. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!